Esta es la calle, si, por aquí, eh, a ver, ¿cómo se llama esta cúpula? El de cine de Sony es el de al lado. A lo mejor, bueno, también, no sé, algo de Sonic o no sé qué han dicho. Sonic the Hedgehog. Eso es bastante, mira una pantalla que ahí, como algo que me ilumina todo. Me siento como en el Phantasy Star Online, eh. Es la nave, ¿cuántas están ahí? Ahí están los panorámicos. Eh, ¿qué pasa? Si quieres salir, una panorámica...